Profesor Interactivo Presenta Héroes del Movimiento Obrero Sindical Chileno Ahora con ustedes A Don Clotario Blest Rifo Más conocido como Don Clota Soy un incansable predicador De la unidad de la clase trabajadora chilena Porque cuando la clase trabajadora chilena Esta unidad es invencible Nadie se atreve con ella ¿Quién fue Don Clotario? Un luchador social Un político Un pacifista Un activista Un revolucionario Un político Un religioso Y la alternativa es Todas las anteriores Conozcamos más de la vida de este increíble hombre A principios del siglo XX la industrialización El aumento de los sectores medios Y la desigualdad social Generaron gran agitación Clotario Blest Rifo Nació en Santiago El 17 de noviembre de 1899 Desde muy joven Estuvo vinculado a la iglesia católica Siempre tuvo gran vocación por el sacerdocio Estudió en el seminario Siendo influenciado por el pensamiento social cristiano Del sacerdote jesuita Fernando Vives Solar Fernando Vives Solar Sacerdote jesuita chileno Principal impulsor de la doctrina social de la iglesia chilena Influyó además al padre Alberto Hurtado En 1918 Obtiene el bachillerato en la Universidad de Chile Y prosigue sus estudios de teología en el seminario de Concepción En 1920 decide no continuar con sus estudios Y asiste a charlas que ofrece el dirigente Luis Emilio Recavarren Clotario optó por defender a los trabajadores contra las injusticias sociales Siguiendo la doctrina de Jesucristo Durante los años 30 fundó varias agrupaciones laicas Siendo la más importante la denominada Germen Se considera a esta agrupación como la precursora de la teología de la liberación La teología de la liberación es una corriente teológica cristiana Integrada por varias vertientes católicas y protestantes Nacida en América Latina que se caracteriza por considerar Que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres Blest inició su vida adulta trabajando como funcionario público En la Tesorería General de la República donde estuvo por 30 años Funda la Asociación de Empleados de Tesorería Primera organización gremial fundada por Blest Y la Asociación Deportiva de Instituciones Públicas ADIP Fundé clubes deportivos y culturales Donde se da banchas las técnicas y sociales Mente sana y cuerpo sano Para ser buen empleado Hay que alimentarse bien Tener buen sueldo Y luchamos por eso Funda y lidera la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales Con lo que se consolida la Organización Gremial de los Trabajadores del Estado Con la creación de la Junta Nacional de los Empleados de Chile Que agrupa a la ANEF Semifiscales Y particulares SETCH Culmina el proceso gremialista iniciado por Clotario Blest Integra la delegación chilena a la Confederación Económica Mundial en Moscú Y ante delegados de 49 países del mundo Blest pronuncia un discurso contra el armamentismo El imperialismo de los Estados Unidos y a favor de la paz El 15 de febrero de 1953 Clotario Blest participa activamente en la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Encabezó permanentes huelgas y movilizaciones sociales Para protestar por las malas condiciones económicas de los trabajadores Su actitud rebelde y altamente consecuente Le trajo grandes problemas con el poder establecido Pero nada de eso amilanó su espíritu Siguió luchando por sus principios y por los trabajadores chilenos Incluso fue relegado al histórico centro de detención de Pizagua Donde uno de los oficiales a cargo era el Teniente Augusto Pinochet Encabezó los dos paros más importantes de la historia de Chile El paro de 1955 detuvo a todo el país Y provocó una gran crisis a González Videla Renuncia a la CUT por desavenencias con dirigentes comunistas Para no provocar un quiebre en el sindicalismo Mi renuncia se debió por estar absolutamente en desacuerdo Con la Asamblea y la Federación Además por razones de elemental solidaridad y honradez gremial Después de su renuncia participa en los movimientos revolucionarios que surgieron en Chile Inspirados en la Revolución Cubana Preside el recién formado Movimiento de Fuerzas Revolucionarias, MFR Encabeza la comisión organizadora que daría paso a la formación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR Ya no creemos más en el sufragio electoral Solo una izquierda revolucionaria Podría efectuar realmente la transformación A base de la acción directa del pueblo organizado Solo así podremos vencer a la alegría prepotente Se produce el conflicto con el ala más joven y radical del MIR Y Clotario decide renunciar Ese mismo año asiste al cincuentenario de la Revolución de Octubre En Moscú, en representación de los trabajadores de Chile El año 68 Clotario participó activamente en la toma de la Catedral Metropolitana Junto a religiosos y laicos en protesta contra una autoridad eclesiástica Alejada de las necesidades y deseos de las bases Durante la unidad popular no tuvo participación Solo manifestó públicamente su preocupación Por la división de los trabajadores El golpe de estado de 1973 trajo terror, persecución y muerte a muchos chilenos Nuevamente apareció la figura de Clotario Blest para defender al más necesitado Participó activamente en contra de la violación a los derechos humanos Colaborando en la fundación de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos Cuya sede estuvo por años en su propia casa 1978 Año de los Derechos Humanos Con ocasión de la celebración de los 25 años de la CUT Blest reaparece alzando la bandera de los derechos del pueblo Su casa fue allanada muchas veces por militares, la DINA y la CNI La DINA Organismo creado por la dictadura de Pinochet Que persiguió, secuestró, torturó y asesinó a dirigentes políticos de izquierda Una vez disuelta la DINA Pinochet crea la CNI Central Nacional de Informaciones con muchas más atribuciones El gobierno y el parlamento de Alemania Occidental Lo patrocinaron para obtener el premio Nobel de la Paz A sus 90 años, es ungido hermano terciario franciscano seglar Fundada por San Francisco de Asís La tercera orden seglar incluye a personas devotas, tanto hombres como mujeres Que viven su vida cotidiana en el mundo Profesan votos y se comprometen a vivir el Evangelio según el ejemplo de San Francisco Muere el 31 de mayo de 1990 En su responso el sacerdote Mariano Puga dijo San Clotario de los Trabajadores, ruega por nosotros Esta historia continúa, en la medida que no olvidemos la gran obra de Don Clota Esto es todo por ahora, hasta la próxima Y no olviden suscribirse